Con 21 votos a favor y 4 en contra, Wilber Antonio Cetín Arjona fue elegido por la 62ª legislatura como nuevo fiscal general del Estado. En entrevista, Cetín Arjona ofreció que trabajara en coordinación con los cuerpos policíacos, acabar con la corrupción dentro de la dependencia, implementar acciones y estrategias para que la sociedad confíe en la Fiscalía. Cetín Arjona ofreció que se investigara a los funcionarios que sean denunciados por la sociedad. Hay que sancionarlos, hay que sancionarlos, pero no llegar ahora y porque me digan que aquel o aquel otro son corruptos, se les va a despedir o se les va a correr. Todos tienen derecho a tener la oportunidad conmigo, porque hay mucha gente que es valiosa. El abogado de 66 años detalló que desde que fue propuesto como uno de los tres aspirantes a este cargo, renunció a la asesoría que otorgaba a la empresa ABC Leasing. Cabe señalar que durante la sesión ordinaria de este martes, integrantes de la agrupación Team Meya AC abandonaron el recinto legislativo, tras darse a conocer al nuevo titular de la Fiscalía, ya que estaban en contra de que este cargo se ha ocupado por Cetín Arjona. Con imágenes de Eugenia Valdés e información de Merly Gómez, Notivisión.